La marcha verde que puso a temblar a un gobierno, ¿dónde está este movimiento cívico que logró agrupar a varios líderes y cientos de miles de personas que no tenían nada que ver con la política para realmente manifestarse en contra de la corrupción? Hicieron manifestaciones multitudinarias donde ciertamente el pueblo se sintió comprometido, ¿pero dónde está? ¿Qué ha pasado con la marcha verde? ¿Quién se quedó con la marcha verde? ¿Son los actuales representantes aquellos que realmente iniciaron esta labor? ¿Ahora tiene intención meramente partidista? Son muchas preguntas ante un movimiento que causó sensación en el país. Vamos a tratar de responder. Los ciudadanos convirtieron el 22 de enero del 2017 en un grito irritado con un mensaje clarísimo. La corrupción y la impunidad era un pendiente impostergable en la República Dominicana. Alimentada por el escándalo de Brecht que se destapó un mes antes y que ubicó al país en la lista de los que más recibió dinero en sobornos por parte de la compañía brasileña, ese día la marcha verde logró reunir una cifra inexacta de entre 65.000 y 75.000 personas y selló el camino a convertirse en el movimiento social de mayor envergadura en los últimos 50 años que logró mantener a la gente en las calles de manera estable y constante durante casi dos años. Sin lugar a dudas, una marcha que llenó de entusiasmo a todos los que participamos y fue el motor para los próximos procesos. Marcha Verde realizó alrededor de 27 marchas nacionales, regionales, provinciales. A la marcha del 22 de enero le siguieron las convocatorias provinciales, el recorrido de la llama contra la impunidad, las firmas de más de 300.000 ciudadanos en el Libro Verde, hasta que en agosto del 2018 fue la conocida Marcha del Millón. ¡La marcha del millón! ¡Ahí está el pueblo! Después de ahí no ha tenido eventos de gran envergadura. Hoy el movimiento ha quedado reducido a una que otra bandera verde en un reclamo aislado, reuniones a conversatorios y asambleas que no terminan de definir su accionado. Los periodos de planificación de Marcha Verde son cada seis meses. En este momento estamos planificando para el periodo junio-noviembre, con el fin de determinar qué tenemos que hacer ante la presente coyuntura. Entonces, ¿qué pasó con la Marcha Verde? ¿Se acabó el apoyo financiero? ¿Se cansó la gente de marchar? ¿Se acabó o cambió el liderazgo? Varios eventos ocurrieron y de alguna manera todas estas preguntas tienen como respuesta un sí. Le ha pasado como a todo, los efectos del tiempo le ha desgastado, además de que la coyuntura electoral, en lugar de impulsarla, la ha encogido. Uno de los elementos de quiebre fue que con el tiempo el liderazgo horizontal y la diversidad que mantuvo como virtudes se convirtieron para Marcha Verde en desafíos, incluso para tomar decisiones en reuniones que tardaban hasta seis horas para llegar a un acuerdo. Y si al final nos damos cuenta que no había posibilidad del consenso, entonces teníamos que votar. Teníamos que votar y lo que decidiera la mayoría, eso hacíamos y eso apoyábamos. Y no fue ni una ni dos veces que la mayoría decidía algo que yo entendía que no era correcto. También ocurrió que los políticos de la oposición que estuvieron detrás apoyando las manifestaciones cambiaron su quehacer hacia una agenda electoral, como también lo hicieron los dirigentes de la Marcha Verde que ahora se concentran en sus aspiraciones a cargos electivos. Hasta la fecha se destacan Jonathan Liriano, quien aspira a ser diputado, Manuel Jiménez, con aspiraciones en la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, y Claudio Camaño, que esta semana concretizó acuerdos para presentarse como diputado. Nosotros no quisimos contaminar la Marcha Verde con el proceso electoral, y por eso quienes decidimos participar en la vía electoral hemos tomado un aporte, o aparte tenemos colores diferentes, utilizamos otras terminologías para respetar lo que ha sido el movimiento social. ¡Que la gente verde tiene un solo corazón! Ese liderazgo que conquistó esencialmente a la clase media para salir a las calles fue sustituido entonces por uno más radical, de izquierda, que presionó por decisiones que terminando restándole más apoyo a la Marcha Verde. Uno de los eventos que laceró el apoyo popular fue cuando Marcha Verde comenzó a dirigir su discurso hacia el Palacio Nacional y directamente contra el presidente Danilo Medina. Un deseo tan grande de marchar sobre el Palacio Nacional, que la segunda marcha que se hizo en la capital ya decidieron ir al Palacio Nacional. Y hubo mucha gente, incluyendo participación ciudadana y grupos dentro de la marcha, que decidieron hacer una campaña para revocar eso. Fueron al Palacio Nacional el 28 de enero del 2018 y entonces vino el resultado. Fue la manifestación de menor impacto para el movimiento acostumbrado a superar cifras. Y ese liderazgo de izquierda es el que se ha apoderado en este momento de la Marcha Verde. La Marcha Verde como movimiento social ahora mismo no es significativa. Y la izquierda no tiene fuerza para ascenderla a un plano nacional del debate. Si tomamos como referencia que la lucha del 4% del PIB para la educación se concretizó en un año preelectoral, cuando en septiembre del 2011, 10 candidatos presidenciales firmaron un acuerdo de compromiso, podemos concluir que la Marcha Verde está dejando pasar su momento clave de cara a las elecciones del 2020. La coyuntura electoral de este próximo año debía ser para la Marcha Verde lo que fue la del 2012 para el 4%. ¿Cómo se logró finalmente el 4% para la educación? ¿O en la campaña electoral con ese movimiento ahí? A simple vista, la Marcha Verde ya no tiene la fuerza necesaria como para impulsar un compromiso como el que logró el 4%. Peor aún, parte de sus dirigentes activos no reconocen que el movimiento está de capa caída. Creo que hay un momento, en este mismo momento hay una efervescencia, tenemos próximamente una coordinación nacional para activar de cara a una acción concreta que va a estar desarrollándose en julio, una marcha en Santiago de los Caballeros, la Marcha Regional del Cibao. Yo veo el movimiento en una situación de crisis, yo no le veo efervescencia. Para este politólogo, sus errores del pasado se han convertido en reflejos del presente. El movimiento Marcha Verde debió concretizar un pliego de demanda que le permitiera actuar e intervenir con los diferentes actores políticos partidarios del sistema y la sociedad civil para llevar estas propuestas a una mesa de negociación. Marcha Verde se constituyó como un movimiento apolítico y todavía se mantiene como tal. Tiene como regla no apoyar ningún candidato ni partido y sus dirigentes celebran asambleas y se mantienen en la lucha contra la impunidad, aunque nada que ver con sus inicios. Yo no le voy a echar la culpa al gobierno de esa desarticulación. Yo creo que el germen de la desarticulación estuvo en el sectarismo que se imprimió en esas asambleas y en que mucha gente que tenía posiciones céntricas se cansó de esas discusiones eternas. Nos preguntamos, entonces, ¿podrá la Marcha Verde aprovechar este año preelectoral? ¿Tendrá las fuerzas para exigir a los candidatos un compromiso contra la corrupción y la impunidad? Sin liderazgo definido ni planes concretos, es difícil dar una respuesta afirmativa. Pero la apuesta está ahí. El domingo 14 de julio, una nueva convocatoria a marchar y el combustible de la corrupción e impunidad aún corre entre funcionarios políticos e instituciones del Estado. Las respuestas pronto se sabrán. El domingo 14 de julio, una nueva convocatoria a marchar